Lo veo en buen nivel, eh. Es que llegó el Chaka y fue difícil contra el Chaka, Cora. Pero creo que está en el nivel de él, eh. Estoy de acuerdo. Levanta la mano derecha, Intriago, jugada prefabricada. Ataca Juárez con seis hombres. Centro al corazón del área. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juárez! ¡Gol de los Bravos! Maximiliano libera. El uruguayo se remata. Ahí levanta la cabeza y la pone a la derecha de Barobero. ¡Imposible! Pegada al palo el Monterrey contra la pared. Otra vez el Monterrey está cayendo. ¡27 minutos! Los sorprendentes Bravos están arriba en el marcador. Sin duda, qué buen recorrido. El jugador estaba, el uruguayo estaba fuera del área, Casli. Y llega con toda la ventaja. Se mete como cuchillo en mantequilla. Totalmente solo y cabecea perfectamente bien. Para que Barobero no pueda hacer nada. Por eso te decía que todos temblábamos. Porque el Monterrey ha sufrido esta temporada en las pelotas paradas. ¡Santiago Furcade! Y como profeta, Diego, es tanto que mencionaste a Nico Sánchez. Es jugada a Lonico Sánchez. Del hueco se mete. La mirada tónita de todos los defensores. Algunos con marca personal. El resto en zona, por ejemplo, Montes. Mal el Monterrey en la marca. Gol no sé si merecido, pero muy buen cabezazo el número 7. Torlan centro. El despeje defensivo. Le queda el disparo a larga distancia. Le queda atrás Iván Vázquez Mellado. Un trallazo. Un bombazo de Charlie Rodríguez. Para donde el experimentado arquero de Juárez. Otro córner. Ya tajada de Vázquez Mellado. Centro a primer palo. No puede rematar ninguna en Monterrey. Dentro del área funes. ¡Moriguel! ¡Gol! ¡De Rayados! ¡Gol! ¿Quién más que Funesbori? ¡El mellizo! ¡Su gol 105 con el Monterrey! Quedó solo frente a Iván Vázquez Mellado. Y de zurda termina. Matando al arquero de Juárez. Y esto se empata al 34. Se pone bueno el partido, Corisio Ordia. Sí, vamos a ver si... No, no. Totalmente legal el gol. El jugador de Juárez, el que está del lado derecho, se queda colgado y habilita a Funesbori. Sí está en posición adelantada con los defensas centrales. Pero el lateral lo habilita. Así es que es un gol legítimo el que acaba de meter Funesbori. Pues dije, chileno. Olía el empate. El Monterrey empezó a apretar el acelerador. Y de inmediato, en la tercera oportunidad, marca el gol. Primero se había salvado por el disparo potente de Carlos Rodríguez. Que iba prácticamente al ángulo. Vázquez Bellado lo había evitado. Y después, después de una serie de rebotes, queda bien posicionado el mellizo. Y con frialdad envía la redonda al fondo de la red. A la poste derecho de Vázquez Bellado. Marca su gol 105. Y se transforma en el tercer máximo artillero de la Sultana del Norte, superando al Jefe Boy con 105 anotaciones. El delantero argentino ya está en uno a uno. Y con la intensidad va a salir a buscar el partido el conjunto de la pandilla. A ver, ¿cómo cambió radicalmente el funcionamiento del Monterrey y el peligro? Los tiros de esquina los tiró Dorland. Sí, el primero que antes del gol tiene el disparo de Charly, también de un tiro de esquina, de un rebote, y ahora cae el gol. O sea, ¿para qué moverle? Si dicen que el fútbol no es tan difícil, no hay que experimentar. ¿Para qué andas inventando? El mejor asistidor se llama Dorland Pavón. De los últimos cinco torneos. O sea, ¿qué más quiere? Y hay algunos que lo critican. Ha hecho un laberinto. Cada movimiento los trae. Para allá, para acá. A Estefan de lateral, ahora ya lo puso de central izquierdo, central derecho. Es un laberinto lo que tiene. La desesperación cunde por todas partes. La Jun manda al centro. El remate. Gol, gol, gol de Johnson. Gol, gol que da alivio. Gol que da tranquilidad. Gol que da un tanque de oxígeno. Gol que cae en los últimos instantes del partido. Y Monterrey se va a levantar con un triunfo inesperado en esta jornada con un equipo que batallaba y batallaba. Y se encuentra una pelota. ¡Me vale el bar! ¡Me vale el bar! ¡Espera! ¡Espera! Estoy viendo una pelota que estaba disputada por... ¡Ah! ¡No! ¡Mano, mano, va! ¡Esperame! Parece que le pegan la mano. ¡Sí, pero fue accidental! ¡Ah, ok! ¡Fue accidental! ¡Este es gol para el equipo de Monterrey! ¡Este es gol para el equipo de Monterrey! ¡Un balón en el que Johnson... ¡Ah, sí le pegan la mano! ¡Cómo no! ¡Sí le pegan la mano, pero es accidental! ¡Oye, Chavana! ¡No! ¡Este gol no debe ser jamás anulado, mi querido Coricior! Mira, si ayuda con la mano para meter el gol, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Fue un rebote que accidentalmente le queda ahí! ¡No, no, no! ¡No, le pegan la mano y luego le pegan en el muslo! ¡Claro! ¡Si lo hubiera pegado en el muslo y le coge la mano! ¡Antes del remate no hay un jalón sobre Jansen! ¡Además! ¿Habría un penal antes del jalón? ¡Además! 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 Lo que están yendo al VAR es por la mano Es una mano ¡Claro que estás al jalón! ¡Ahí va el árbitro! ¡Ahí va el árbitro! ¡Lo va anular! 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 ¡Ahí va el árbitro! ¡Toma la pelota! ¡Y dice que es! ¡Según el VAR! ¡Mano de Jansen! ¡Mano de Jansen! ¡Borra el grito! ¡De gol! ¡Borra el grito de gol! ¿Se acuerdan cómo el VAR les daba en las finales esto? ¡Oye! ¡Pero no era penal! ¡No, no! ¡Antes yo vi un jalón antes del gol! ¡No, no! ¡Y notaron la imagen en la tribuna! ¡Vera, mira, mira! ¡Ahí va el jalón! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No, no! Sí, pero ante esa cercanía ¿Cómo puedes decir que se está ayudando con la mano, mi querido Cora? Porque le pega primero en la mano por eso le pega en el musgo ¡Tiene la pelota! Si hubiera sido al revés estoy de acuerdo contigo ¡1-1! Balón largo, Linderos del área Paul sobre Jansen Le queda para Gallardo punta izquierda Centro Funes Mori antes el despeje Linderos del área el tiro, balón rebotado el árbitro dice adelante lo tiene todavía el equipo de Monterrey pita el árbitro pita el árbitro se acaba el juego ¡1-1! Monterrey y el equipo de Juárez y ahí va el turco ahí va el turco a quejarse con el árbitro ¿a qué? si el barrio también le dio ¿ahora por qué se queja? termina el partido y nos vamos hasta cabina central después de este increíble juego de Monterrey Juárez adelante ¡1-2! ¡1-2! ¡1-2! ¡1-2! ¡1-2! ¡1-2!